¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Aquí desde las sombras les está hablando la bruja chilena. Desde que era niña que crecí escuchando historias acerca de la mitología de mi país. A lo largo de todo su territorio, Chile esconde varios mitos y leyendas que la mayoría de mis compatriotas lamentablemente está olvidando. Es por eso que hago estos videos, para intentar rescatar algo de la cultura mágica y misteriosa que tiene Chile. Hoy les presento el mito de El Yastay. El Yastay es un ser que tiene el aspecto de un guanaco. Este animal es hijo de la Pachamama, la madre tierra, y tiene como misión proteger a los animales salvajes, especialmente a las manadas de vicuñas y guanacos. Este ser habita en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, y resalta sobre los demás guanacos por su gran tamaño y belleza. Se dice que este animal es el jefe de todos los demás, y tiene la peculiaridad de aparecer en los momentos más inesperados. Sin embargo, su apariencia no siempre es agradable de ver, porque en ocasiones desata toda su furia contra los cazadores, mostrándose con una cabeza de demonio y lanzando lenguas de fuego por su boca. Ni siquiera las balas son capaces de derribarlo, y mucho menos la fuerza humana. No obstante, en otras oportunidades, se presenta con un rostro angelical. Incluso puede hacer las veces de guía en medio del desierto, cuando capta la bondad en quienes se aproximan de manera tranquila y pacífica a la manada. El yastay suele recompensar a los buenos pastores que cuidan bien a sus rebaños, con piezas de oro y plata. Los que desean cazar deben pedirle permiso al yastay, para lo cual le dejan una ofrenda de cocho, que es el alimento favorito del yastay, y está hecho a base de harina de maíz tostado. Este animal protege a los cazadores pobres que atrapan animales solo para alimentarse, y castiga a los que lo hacen sin necesitarlo. En ocasiones, asume la forma humana para hacer tratos con las personas. También, tiene la habilidad de transformarse en viento y desaparecer sin dejar ningún rastro. El yastay suele asistir en sueños a la gente que pasa hambre, dándole la ubicación de las manadas sin crías para que el hambriento pueda ir a cazar. Sin embargo, el yastay prohíbe la cacería de las hembras y las crías de guanacos. De lo contrario, la persona sufrirá un severo castigo, que consiste en que el yastay lo morderá hasta matarlo. Los que tienen pactos con el yastay deben mantenerlo en secreto, ya que si lo revelaran, la persona enfermará y luego morirá. El yastay protege y cuida a las crías que perdieron a sus madres hasta que son capaces de valerse por sí mismas. Se dice que el yastay también es el guardián del tesoro incaico. Esto es todo por ahora. Si les gustó el video, denle like y compártanlo. Nos vemos pronto con una nueva historia. Un saludo para Eduardo Rodríguez. Gracias por tus comentarios.